Sus heridas están sanando. ¿Quiere que le traiga un espejo, Su Majestad? No quiero verlo. Nunca vuelvas a mencionar un espejo ante mí. Disculpe, Sultana. ¿Qué es eso, Zumbul? Una carta para usted. El mensajero la acaba de traer. Es del gran vizir, Ibrahim Pasha. ¿Ibrahim? Sultana, le envío mis mejores deseos y me alegra saber que está a salvo. Leí la carta que le envió a Su Majestad y me entristeció mucho lo que sucedió. Pero me informaron que está mejorando y que su condición es buena ahora. Es por eso que no le informé al Sultán de la carta. No sabe lo que ha ocurrido. Me hubiese sorprendido si se le hubiese mostrado. Usted sabe que estamos en una guerra. Lo hice porque no quiero molestar ni entristecer al Sultán. Si le hubiese contado del accidente, se habría preocupado mucho por usted y hubiese tenido su mente ocupada. Y sabe que eso no sería bueno. Espero que entienda por qué no se lo informé al Sultán. Sultana. ¿Cómo está, Pasha? Mire. Mire lo que me han hecho. Pero no lograron matarme. Le envié una carta. ¿La recibió? Sí, lo hice. Pero usted está de su parte. No me sorprende. Tienen los mismos intereses. ¿De qué habla? Soy responsable por su protección, Sultana. Créame, me molesté mucho por lo que le sucedió. El Sultán me confió su seguridad. Él se la confió. Pero por desgracia, no pudo cuidarme bien. ¿Por qué no puede creer que no tuve nada que ver con lo que pasó aquí? Por el contrario, les pedí a las señoritas Dayi y Firial que cuiden bien de usted antes de mi partida. Usted puede preguntarle si no me cree. Piense una solución con la madre Sultana. De lo contrario, tendré que detenerla a mi modo. El Sultano. El Sultano. El Sultano. El Sultano. El Sultano. El Sultano. El Sultano.